y comenzamos con el tema del clima porque el noreste de la república mexicana ha sido azotado fuertemente este fin de semana por un sistema hidrometeorológico jana que se convirtió en el primer huracán de la temporada 2020 en el atlántico comenzó como una tormenta tropical una depresión tropical se convirtió en tormenta tropical y para el fin de semana como se esperaba pegó en el sur de texas y el norte noreste de la república mexicana ya se degradó a tormenta tropical ayer domingo pero está en vigilancia porque sigue transitando por el noreste de la república mexicana y pues dejó a su paso intensas rachas de viento pero sobre todo mucha agua muchas muchas lluvias fue un fenómeno importante alcance o alcanzó categoría 1 así entró a tierra como huracán categoría 1 desarrolló muy rápido un poderío importante hubo inundaciones colonias sin servicio eléctrico caída de árboles avenidas importantes colonias inundadas completas en tamaulipas nuevo león y recientemente las últimas horas se reporta en coahuila una de las ciudades más afectadas por jana fue reinosa en tamaulipas de las primeras que en el sábado registró inundaciones de mayor severidad del hospital materno infantil de reinosa que se ubica en la carretera reinosa monterrey resultó con inundaciones fue necesario resguardar a los pacientes colocar costales de arena y evitar que los contactos de energía eléctrica y aparatos hicieran contacto con el agua para evitar los cortocircuitos en monterrey también pues hubo afectaciones importantes el río santa catarina es el que atraviesa buena parte de monterrey la zona metropolitana tuvo importantes inundaciones de las avenidas más importantes de monterrey registraron pero verdaderas inundaciones desde el sábado por la tarde noche y el domingo por la mañana ha sido una una jornada muy compleja la depresión tropical jana ya depresión tropical se degradó ha dejado a su paso le digo estas severas inundaciones en el noreste de la república mexicana este domingo la secretaría de la defensa nacional desplegó el plan de n3 e en su fase de auxilio en nuevo león y tamaulipas también se sumó le digo ya al estado de coahuila en reinosa las autoridades recorrieron zonas afectadas se enviaron a las personas que lo necesitaron a las albergues 410 personas fueron enviados a dos refugios temporales remolcaron los autos varados al menos 80 colonias en reinosa resultaron inundadas hay miles de personas sin energía eléctrica y están trabajando las cuadrillas de la comisión federal de electricidad en la zona en nuevo león los municipios de salinas victoria escobedo y la zona metropolitana de monterrey llegaron a 187 elementos del ejército en 20 vehículos militares para brindar labores de apoyo y ayuda a la gente que registró inundaciones y daños 709 personas en monterrey fueron evacuadas monterrey zona conurbada se reportó el desbordamiento del río pesquería fueron evacuadas 30 familias 40 personas se canalizaron a refugios temporales en coahuila la tormenta tropical jana colapsó algunos municipios caminos y tramos carreteros ha dejado inundaciones socavones al menos tres personas desaparecidas quienes fueron arrastradas por la fuente de el arroyo el saucillo en la zona norte de saltillo resultaron afectados los fraccionamientos el campanario country club los hilleres centenario torrón torreón entre otros y bueno pues hasta el muro de donald trump en la zona fronteriza lo barrio una parte de ellos al menos de la de la valla que tanto ha promocionado donald trump que es lo que lleva de su muro hasta eso tiró una parte la tormenta tropical jana ya es tormenta tropical ahora mismo que le hablo pues ya son remanentes prácticamente de una depresión tropical pero todavía hay intensas lluvias se reportaron esta mañana en san luis potosí una parte importante de durango también registra lluvias y está en observación la expectativa es que se tope pues con la parte serrana y ahí termine de disiparse este fenómeno hidrometeorológico que ya ha dejado también es el primero de la temporada de huracanes en el atlántico que afecta directamente a nuestro país pero no no CC por Antarctica Films Argentina